Hola mi chicanol, ¿cómo estás? Bienvenida a este video o bienvenido a este video. Yo soy Laura Termini, fundadora de chicanol.com, natural, orgánica y latina. Hoy vamos a hacer un video especial porque es así como cuando uno siembra una plantita y de repente la plantita te da una flor y tú te sientes muy emocionada y emocionado de poder ver esa plantita. Igual me pasa a mí con todos mis productos naturales. Voy a enseñarte, ya tenemos en nuestra galería varios videos de diferentes recetas que hemos hecho tú y yo. Primero que nada, se acuerdan de esta que está aquí. Ay Dios mío, ya yo la había medio movido y ahora se me movió todo. Pues les voy a enseñar cómo es el proceso de destilación y cómo es el proceso para que ya después puedas tomar esas fórmulas magistrales que hemos venido preparando acá. Recuerda que es muy importante para esta comunidad de natural, orgánica y latina que por favor tú, si tú que me estás escuchando aquí y me estás viendo, hagas share a este video. Es decir, compartir. Si lo estás viendo en YouTube, te suscribas. Si lo estás viendo en Facebook, que por favor comentes y hagas share y etiquetes a alguna amiga si estás en Instagram. No importa dónde lo estés viendo. Lo más importante es que tu comunidad y la mía estén conectadas. Esa es una manera de apoyar a las pequeñas empresas digitales como la mía que es chicanul.com con todo el amor del mundo que estamos haciendo contenido entretenido para ti en este tiempo de crisis. Entonces, esto que ustedes ven aquí, tienen. Bien, esta fórmula magistral la preparé ya hace casi tres semanas. Estoy emocionada porque este elixir que preparé, o sidra dorada, es para toda la parte inmune. Yo no tenía colador porque aparte me chocan que todos los coladores son de plástico. Encontré uno por ahí. Pero, esto es un material que a mí me gusta mucho, que es lo que llaman aquí un cheese cloth. Cheese cloth quiere decir que con esto se hace el queso. Es una tela muy parecida, es tipo lino. Y con esta tela, ya cortada en varios pedazos, puedes hacer todo tipo de fórmula magistral. Y puedes colar, hacer yogur, hacer queso, hacer también esta sidra dorada y todo lo que quieras. Como estoy en cámara, para mí es un poco difícil manejar la cámara con todo esto. No lo voy a cortar ahora, es nuevo. Voy a utilizar un colador que ya tenía. Aquí está, que va a ser mucho más fácil para la fórmula magistral. Entonces, esta fórmula magistral, ya te dije, tiene tres semanas aquí, mis queridas. ¡Ay! Miren qué maravilla. Aparte ya estoy loca por tomármela. El olor es bastante a vinagre, pero como tiene bastante turmeric, cumin, tiene limón, su sabor. Y ahí le he hecho una probadita antes, no es tan fuerte. Entonces yo lo voy a simplemente, vamos a ver si lo puedo licuar. Vamos a hacerlo en esta mejor, para que después con esta pueda utilizarlo. Y aquí lo voy a licuar. No lo voy a volver a reutilizar, porque ya todo lo que tenía aquí adentro de esto, si no has visto el ingrediente, tengo en otro video de cómo hacerlo. Ya sacó todas sus propiedades. Entonces, ¿para qué? Miren, es que ni sale, ni sale del envase. Ahí están, miren ese color oro puro, miren ese color, esa sidra dorada maravillosa. Aquí está. Después voy a utilizar esto para otra cosa. Después les voy a comentar para qué. Creo que se metió algo del labial en la boca. Aquí está, listo. Ok, aquí me quedó lista mi sidra dorada. ¿Qué vas a hacer después con esta sidra dorada? Mmm, qué deliciosa. Esta sidra dorada la vas a meter en la nevera, si quieres que se conserve más. Si quieres, la puedes poner en goteros como esto y lo puedes tomar tres veces al día. Vamos a ver, vamos a hacer este experimento ahora por acá. Qué maravilla. Un medio gotero. Recuérdense de tener todo muy bien lavado y esterilizado. Mmm. Su sabor es intenso, pero delicioso. Y este gotero te lo vas a tomar tres veces al día, mañana, tarde y noche, para subir tus defensas y que estemos bien sanos, sobre todo en esta época. Aquí está entonces el elixir. Aquí está perfecto. Ya después lo voy a terminar ya de meter en diferentes potecitos para que lo veas. Pasamos a otro lado, a otro tema. Aquí está, aquí está mi alcohol o mi poción mágica de romero, que también la tienen ahí. Esto ya yo lo he venido moviendo varios días. Lo vas también a colar. No tengo otro colador acá, no puedo lavar, pero fíjense ya como ni siquiera necesita colador. Aquí está, fíjense, que hace una taza, una taza y un poquito más. Y ya cuando lo cueles, lo vas a tener listo. Aquí está. También lo puedes dejar acá, pero a mí no me gusta que se quede tanto tiempo con el romero. Y simplemente vas a agarrar otro envase de vidrio y ese envase de vidrio también lo vas a pasar. Ok. Esta solución alcohólica, fíjense, ya tiene, este tiene ya un color un poco más clarito. Esta solución alcohólica va a servir para todo lo que son los golpes, el reuma, si algún niño, tu niño, tu niño se golpea. También sirve para la celulitis. Lo puedes tener también en tu, lo puedes tener también en tu, en tu bañera cuando te termines de bañar y te lo echas por todas las piernas para activar la circulación. Esto ya está listo. Esto no necesita tenerlo en la nevera ni nada. Y ya esto va a la basura para volver a prepararlo y a lavar los envases que tengo de vidrio. La sidra dorada y esto. Así que ya quedan listos. Y en cuanto a la receta que hicimos esta semana que ha tenido tanto éxito, fíjense ya como mi solución ya está blanquita, blanquita. Ahí está el huevo, el ácido hialurónico. Me estaban preguntando si se lo pueden tomar. No, esto no es para tomar. En el video explico muy bien cómo hacerlo. Recuerda de Chicanol que todo queda aquí. También tengo el canal de YouTube donde quedan todos estos videos. Por si se te hace complicado buscarlos en la plataforma en que estás, aquí está, te puedes suscribir. Entonces, mis tres fórmulas mágicas de este mes, antes de que se termine el mes, fueron las de Romero. Fue también la sidra dorada y el ácido hialurónico. Espero, busques esos videos, comentes mi Chicanol. Me pongas like, hagas share, muy importante. Te suscribas a donde veas suscribirte. Y también puedes recibir el Detox 7x3. Está gratuito para esta cuarentena, que ya no es ni cuarentena. Ya esto es como cincuentena, porque ya yo llevo como un mes y medio ya en la casa. Te puedes suscribir ahí. Te metes a chicanol.com, dejas tu email y ahí te va a llegar más de 70 páginas de Detox. Yo quiero pensar que todo esto que nos está pasando nos va a dar un reconocimiento, maravilloso a nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, para mejorar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alimentación. Yo soy de las personas que piensan que todos tenemos una contextura, todos tenemos genes. Yo nunca he podido ser la flacuchenta cero, talla cero, que bueno que la que lo pueda hacer no tiene por qué engordar y viceversa. Pero sí creo que el cuerpo humano está diseñado para tener un peso en balance. Un peso en balance donde te sientas bien, donde tu peso esté acorde con tu edad, donde te sientas bien, donde te sientas bella, donde te sientas fuerte. Y todas estas fórmulas que estamos haciendo naturales son para eso. Mientras más vida natural, orgánica y latina tengas, más beneficios de salud vas a tener. Y vas a poder compartir más tiempo con tu familia, que de repente ahorita es intenso compartir con ellos todo el tiempo. Pero cuando salgamos de esto, lo vas a agradecer. Un beso a todas mis chicanos. Gracias como siempre por estar aquí. Cuídense mucho. Las quiero, las aprecio. Gracias por todos sus comentarios.